Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar, no tengo hogar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir para poder gozar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar No tengo hogar En medio del dolor Siento el amor de Cristo Que me hace amarme más y más Es una bendición Llevar la cruz de Cristo Es una gloria en mi vivir He de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir para poder gozar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar ¡Gracias! ¡Gracias!